Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. The Office tendrá remake con protagonista femenina, o sea, Jender Swap, la mítica serie de comedia, tendrá su propio remake en Australia. Se habla de la bancarrota creativa que hay en Hollywood, hay prácticamente en todos lados, porque patata, como dicen, The Office aparentemente, Prime Video Australia ha anunciado que desarrollará un remake con una protagonista femenina, imagínense en Prime Video, qué raro, haciendo un Jender Swap. Han pasado varios años desde que se acabó The Office, y las populares aventuras cerraron su etapa de emisión para siempre, las cosas están a punto de cambiar, todo gracias al poder del streaming, un toque de ambición y muchas dosis de nostalgia que hace algunos regresar a las glorias pasadas. The Office fue un momento en donde había, o sea, es un producto de su época que le pegó como casi todos, o sea, hablamos Ángeles de Charlie, hablamos, bueno, todos los remakes que hemos visto. La mayor parte de esos remakes eran un producto de su época que funcionaban porque se dio en su momento. Se me ocurre, por ejemplo, una serie, Cheers, con Ted Danson, que es una serie muy ochentera, es muy buena la vez al día de hoy y podés sentir lo que eran los ochentas porque es muy ochentera. No podrías hacer una remake de eso porque no funcionaría. De hecho, se hizo Fraser, porque era un personaje, mucha gente no lo sabe, pero Fraser era un personaje de Cheers. Se hizo un spin-off que tuvo, funcionó a medio pelo, pero ¿qué pasa? Fraser era uno de los condimentos que tenía esa serie. Tenía un muy buen comediante, un muy buen actor aparte, pero realmente se sentía que faltaba algo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente era un condimento de una serie en donde cada personaje terminaba aportando algo. Se habla de que, bueno, de oficio del 2001, se hizo en el Reino Unido una comedia de situación que sigue la vida diaria de los empleados de una oficina de papel en Slough. La serie presenta el humor incómodo y a veces cruel del gerente regional David Brent, interpretado por Ricky Gervais. Ricky Gervais, quien busca ser querido y respetado por sus empleados mientras lucha por mantener un ambiente de trabajo positivo. A través de un estilo de falso documental, la serie examina las dinámicas laborales, las relaciones interpersonales y las tensiones entre los personajes cuando a momentos hilarantes y a la vez conmovedores en el entorno mundano de la oficina, cabe mencionar que The Office, Inglaterra solamente tuvo dos temporadas y un total de 14 episodios. El gran fenómeno de Massa terminó siendo The Office Estados Unidos, un remake que llegó mucho más lejos gracias al brillante trabajo de sus guionistas y un elenco tan caricaturesco como el Arante. The Office, en Estados Unidos, se desarrolla la sucursal de una empresa de papel en Scranton, Pensilvania. La serie nos presenta un grupo de empleados y sus interacciones en el trabajo liderados por el excéntrico pero carismático gerente regional Michael Scott, interpretado por Steve Carrell. Con nueve temporadas y 201 capítulos, The Office de Estados Unidos demostró una y otra vez estar por encima de su predecesora, convirtiéndose en una de las comedias favoritas del público y que ha dado memes que al día de hoy se siguen utilizando. Creo que fue uno de los mejores puntos de Steve Carrell. O sea, el tipo llegó al tope de lo que era la comedia. Ahora bien, Deadline informa que Australia trabajará en su propia versión de The Office ahora con una actriz en el papel estelar. Se trata de Felicity Ward, quien tomará el rol popularizado por Gervais y Carrell. O sea, dos grandes comediantes y vas a meter a Felicity Ward, que la tiene difícil ya de por sí porque, a ver, las comparaciones son odiosas, pero yo no sé si lo haría esto. Dice David Brent de Gervais se convertirá en Hannah Howard con Ward dando su propio giro a la mala gestión del equipo en la empresa de embalaje Flinley cuando recibe noticias de la oficina central de que cerrarán su sucursal y harán que todos trabajen desde casa, entre en modo de supervivencia y hace promesas que no puede cumplir para mantener unida a su familia de trabajo. Es importante mencionar que The Office Australia será el treceavo remake de la serie por lo que ya existe un largo camino en el tema de la recreación, la nueva versión treceavo. Fíjense. Destacará por tener a una actriz en el rol estelar de jefa por lo que será interesante descubrir cómo se desarrolla el argumento. Sarah Christie, ejecutiva senior de desarrollo de Prime Video Australia, compartió el siguiente comunicado. Estamos encantados de traer una de las mayores franquicias de comedia jamás creada a los clientes de Prime Video en Australia y en todo el mundo. Es un honor continuar con el legado de comedia internacional de The Office a nivel local mientras se presentan nuevos personajes australianos por excelencia. No podemos esperar a que el público conozca a Hannah Howard, la primera jefa que ha explorado el formato de The Office. O sea, hacen un gender swap para tratar de revitalizar esto. No ha funcionado antiguamente. Esto no creo ni siquiera que sea por política, creo que ya no saben cómo, qué agregar. Es complicado, es complicado, es complicado. Porque aparte, prácticamente las otras The Office no se han hablado. Se habló de la de Gerbá y se ha hablado de la de Karel, pero después de las otras, 10, no se han hablado. Y esto tiene pinta que va a quedar a medio pelo. Veremos a ver qué sale. Pero ya con el tema del gender swap, van a lograr de que se hable un poco de esto. Pero la tiene muy complicada. Yo este tipo de series, yo las dejaría así como están. Y dejaría descansar un poco hasta tener algún comediante que tenga, o alguna comediante que tenga un nivel muy alto. Tiene que ser una muy buena comediante, porque lo que tiene atrás de trabajos previos es demasiado bueno. Por otro lado, Ricky Gervais, co-creador de The Office, también hizo algunas declaraciones sobre lo que está por venir, donde admitió que se siente contento por el remake y por ver cómo se adapta la nueva serie en vista de los cambios que se harán. Estoy muy emocionado de que Australia rehaga mi pequeño espectáculo de principio de siglo. La política de oficina ha cambiado un poco en 20 años, así que no puedo esperar a ver cómo navegan en un David Brent moderno. Lo que pasa es que no lo podés hacer. No lo puedo. Oye, a ver, actualmente, lo que se busca es no ser ofensivo con nadie, no atacar a nadie, políticamente correcto, no podés hacer los chistes que se hacían en el 2000, y es una comedia sarcástica. Y la comedia sarcástica actual apesta, porque no podés ofender a nadie. O sea, creo que es un error que vos tomes. Hay propiedades que no podés hacerlas, hay propiedades que no pasan la corrección política, y me da la impresión de que vamos rumbo a eso. Lamentablemente, no creo que le vaya muy bien, creo que en el mejor de los pasos pasará sin pena y sin gloria, como un, digamos, intento más, pero que en realidad, salvo que sea muy mala, que de qué hablar. No creo realmente que esta serie pueda llegar a los niveles que llegó, por ejemplo, el de Estados Unidos, que creo que fue la que tuvo más éxito y la generadora de más memes. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto, así que dejen todo en la caja de comentarios, saludos a todos, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.